Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor. Scorpio, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura individual aquí abajo te dejo la info de mi gabinete y vamos a empezar como siempre por Scorpio que ya está en relación y después nos iremos con Scorpio que está soltero. Vamos allá, recuerda por favor que en esta ocasión de Scorpio que está en relación, a lo mejor te des espejo lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, empezamos por eso, un angelito del romance para Scorpio en relación. Esta semana te está diciendo que química, mucho magnetismo, mucha energía bastante bonita y bastante elevada a pesar de que hay situaciones ajenas que no se están viendo como situaciones de pareja probablemente, sino pues como situaciones vamos a decir económicas y laborales. Y bueno, se ve como aquí empezamos con una energía del 10 de oros. Aquí tenemos las energías de cierta situación que amenaza el bienestar económico de esta relación esta semana o a lo mejor desde hace un rato, ¿vale? Como que estamos viendo a lo mejor que nos estamos acercando a cierta fecha y no, bueno a lo mejor no sé, que ya se está, no sé, que hay que pagar cierta cosa que no he cobrado aún o lo que sea. Pero que sí que estamos hablando de una desarmonía en el hogar o en la relación o a lo mejor la familia de tu pareja o tu familia aparte, ¿vale? Y esto es debido a algo material como una herencia o lo que sea o algún tipo de divorcio o lo que sea. Esto hace que esté aquí pues esta energía del 4 de bastos que estamos hablando también de cierto desequilibrio en tu vida personal. A lo mejor que le estás tú o la pareja dedicándole mucho tiempo al dinero, a la situación laboral, queriendo mejorar de esta, queriendo pues eso. No sé, hay gente que, no sé, por ejemplo, que se hace como, que se pone como un límite de aquí a 5 años, pues que tengo que hacer esto y esto y que echa mucho turbo en esos 5 años y después pues ya se relaja o no. Hay gente que se queda así. Total, que aquí pues la verdad no hay mucha energía de comer juntos, de estar juntos o juntas, no se está viendo mucho. Con la carta del 8 de oros no es una energía muy amiga del amor porque ya de buenas, ya desde el principio lo que te dice es eleva la cabeza, levanta la cabeza, alza la cabeza un poquito y mira lo que hay a tu alrededor. No es una persona que ahora mismo le esté dando mucho valor, de hecho ninguno, a lo que sea, a lo que es una relación así personal, ni familiar, ni de amistades, ni nada. Quizá amistades sí, pero que en realidad no, no está muy por la labor, no alimenta ninguna relación a su alrededor. De hecho que si hay una relación es porque la otra parte quiere, porque ellos aquí ni quieren, ni dejan de querer. Quizás sí dicen que quieren, pero después con hechos no, no, la verdad es que no, no hay nada. Y bueno, por lo que se está viendo aquí con esta energía de Tauro y la energía del 6 de Aires, se está viendo como claramente alguna persona aquí ha tenido una vida, vamos a decir, en la que ha pasado por alguna necesidad o alguna carencia o sencillamente ha sido un tiempo difícil, ya sea pues en el virus o antes o en su vida en general. Y tenemos aquí un ego, o sea que hay algunas reglas y me dejo llevar por el ego, no es una regla, hay mucha gente por ejemplo que dice que Dios dice que la Biblia que tal, pero en realidad es el que dirán, en realidad yo no estoy aquí ni criticando ni juzgando, pero si es verdad, hay mucha gente muy aficionada y todo lo justifica como Dios, ¿vale? Entonces pues aquí viene a ser un poquito lo mismo para alguien, ¿vale? Porque aquí claramente tenemos cierta cosa que nos han inculcado darle mucho valor al que dicen, pero de mala manera, ¿vale? A lo mejor que le han inculcado eso, no sé, y claramente se está viendo como que aquí hay cosas que se quedaron un poquito bloqueadas de cierto pasado recién o no muy recién, que irse de ese pasado está siendo muy difícil. Ya sea porque alguien aquí por ejemplo se ha casado y que se divorció y a partir de ahí pues se quedaron ciertas, no sé, alguna deuda, que tiene que pagarle la pensión, esto y lo otro, pero que aquí claramente para algunos ha habido cierta separación y a partir de ahí pues las cosas no están yendo para nada bien, para nada bien. Aquí sí que hay una armonización de esta relación durante un ratito, la verdad, o tú eres el que estás conociendo a una persona nueva. Ojo, cuidado que yo no estoy hablando de que esto tiene que ser una relación pues de amantes, puede que sea una amistad, puede que vayas al gimnasio, que conozcas a una chica o un chico, pues mira, oye, con quien hacer buenas migas. Yo te digo que el guapo lo tienes muy subido y vas a llamar mucho la atención, con mucha gente, ¿vale? Pero que aquí, como la gente a lo mejor que sabe que estás en relación y tal, pues no te dice lo que piensa o al menos como que por qué estás en esa relación o lo que sea. Como aquí la gente se guarda sus opiniones. En fin, Scorpio, ¿yo qué quieres que te diga? Para un gran grupo de vosotros, a quien le haya aplicado esta lectura, yo la verdad es que no te veo en esta relación. Que puede que esté funcionando todo súper bien, vuelvo a decir, a lo mejor es una cosa que os habéis llegado a marcar, pero que no, que no, no se está viendo. En fin, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Bueno, ya nos vamos con Scorpio que está soltero recordando, por favor, que esto es muy general, ¿vale? En el caso de que no te veas, por favor, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y de anus. Y en el caso de que no seas Scorpio, ¿vale? Que vienes a echarle un vistazo a una persona que conoces. Aquí, si no, disculpa, ahí a lo mejor te es espejo que te está aplicando a ti y no al mismo Scorpio. Vamos allá. Decepción. Se está viendo como aquí te está diciendo que hay una persona que lleva una máscara. Y ojo, esto no tiene por qué ser una situación fea. No tiene por qué ser una mentira. Muchas veces a lo mejor sencillamente estás con una ilusión de que esta persona por fin que te venga a confesar lo que siente. Porque claramente sientes que hay un flujo de idas y venidas de energía y de emociones bonitas. Pero que no es una persona como que no mucho. La verdad es que no. En fin, aquí tenemos las energías signo de Scorpio, de un rey de aires, disculpa, de oros. Y esto es una persona que ahora mismo, vamos a decir, que le da prioridad a la situación económica, a la situación laboral. Es la energía del yo tengo, luego existo, muy mal llevada. Y es la energía de una persona que, bueno, que si ha de anular o aplazar alguna cita contigo porque le ha salido algo, pues claramente así va a ser. Una persona posesiva, sí, una persona bastante posesiva. Si me dices si aquí hay algún tipo de emoción o de sentimiento, puede que sí, pero que aquí no se está viendo nada de eso. Sino ese amor a poseer algo o alguien, ¿vale? Con la energía de acuario, en general, en el amor, esto viene a hablaros de una relación, de una cita, disculpa, de una cita perfecta. Una cita muy bonita, una cita pues bastante romántica, bastante con mucho detalle y tal, pero... Yo por lo que estoy viendo es que esta persona, para algunos, puede que esté buscando, puede que esté chafardeando a ver qué estás haciendo tú, qué estás haciendo con tu vida, puede que no sea un ex ni una ex, puede que sea una persona que está a tu alrededor y que quiere así conocerte, pero tú con este nueve de copas, yo te veo en tu burbuja esta semana, es como estoy tan bien que para qué iba a mover nada, para qué iba a hacer nada. No vaya a ser que haga algo que fastidie este bienestar, porque esta persona está buscando tu perdón, claramente. Yo te digo lo que veo. Puede que te vengan aquí con una mentira, puede que te vengan aquí con una cosa, ¿vale? Porque te veo de nueve a seis, hombre. Esto es bajar de energías, esto es sencillamente me he desubicado un poquito, pero aquí se va a descubrir su mentira. De ahí la decepción. De ahí esta decepción. ¿Qué significa esto? Que probablemente una persona, por ejemplo, te dice vamos a salir, vamos a hacer tatatatiti, y después resulta que la persona esta tiene que anular la cita a última hora, porque le ha salido algo laboral. Y bueno, aquí yo por lo que estoy viendo, te digo lo que veo. No es que te quiera quitar la ilusión, de verdad que no, pero tampoco es que te la quiero regalar así como así. Al menos aquí yo no voy a regalarte una ilusión jamás. Es muy bonito ilusionarse, pero ahora tirarse a la piscina cuando está vacía, pues no. Porque esta persona es una piscina vacía, lo siento mucho. Esta persona, en primer lugar, no sabe qué es lo que quiere. No sabe qué es lo que quiere. Es una persona dominante. El sí, sí y no, no. Si tú lo que estás buscando aquí es que se te reconozca algo, pierdes tu tiempo. Es una persona... Hay gente cabezona. Hay gente, vamos a decir, que todos llegamos a un punto, en algún asunto, somos tercos. ¿Vale? Pues esta persona lo es. Pero hay gente con la que aún se puede hablar. Este tipo de gente, no. Porque es el yo soy a partir del ego, a partir de lo que tengo, pero mal llevado. ¿Vale? Hay gente que sí, que está, pues vamos a decir, está hablando mucho del yo tengo y tal. Y está animando a la gente que haya a su alrededor para que haga lo mismo. Es una energía bien llevada y agradece. Esto es energía de líder. Eso es energía de jefe. Yo hago y el resto del mundo actúa, a mi parecer. Aquí hay algo en que se ha confundido con Dios. No lo sé. Lo siento mucho si no es Scorpio. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. 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 Gracias.